Hola, mi nombre es Oscar Javier Malaver, tengo en Yopal, Casanare una empresa que se llama Quimilab Soluciones Químicas Integrales de Casanare y decidí no desaparecer. El uso de herramientas en mi negocio ha mejorado la cobertura, el aumento de clientes y nos ha dado unas bases muy importantes para la organización de la empresa. Hemos practicado y hemos adquirido asesoría para poder mejorar el uso de las nuevas herramientas y poder llegar a más clientes. Las herramientas que en este momento estamos utilizando en la empresa es el Facebook, el WhatsApp y unos programas para el manejo de inventarios y tener el control de los movimientos de nuestra empresa. Los beneficios que nos ha traído la utilización de estas herramientas es una mayor cobertura, una mejor organización, un mejor control de inventarios y algo muy importante es tener más tiempo. Lo que yo les aconsejo a los empresarios con las nuevas tecnologías, el primer punto más importante es romper la barrera del miedo, innovar, practicar y eso nos va a traer unos beneficios muy importantes a nuestras empresas. No desaparezcas, transformate.